Nosotros debemos pasar más de 8 ales Y él ha jugado Yo no le di bien a él Yo no le di bien a él Yo estuve aquí y iba a fallar Y yo le digo, vamos a fallar Ya no están allá fallados Es que no me dejabas la bola en el 5 Me dejabas la bola en el 5 A más dejabas la bola en el 5 Te la he bajado para sí y yo he fallado Es que empezamos a cantar 7 y medio Si, he podido, lo que se Me ha dado el brazo un poco más No, esto es la primera sin el final Pero no lo dejo Es que la tiene más arriba Está bien No lo dejo No lo dejo Híjole, que jugaste, jugaste escobre lo que ha hecho. Ahora vamos a ir a la local. Una de lo que está desde el infinito, y luego el último punto se la... Nos teníamos 6-8 y tratamos con el dedo a la dejo. Y luego después de un punto, le tiró y se la falló, la dio en el lateral. No me lo contó, no me lo contó. Yo jugué a todos los juegos no, pero no me lo contó a mi madre y no me lo contó. No me lo contó, no me lo contó. A mi hermano, por ejemplo, no le ha costado nada. Ahí a Joko van a ganar y a mí me costó nada. ¡Híjole! Ya está... En la postura de castellín, ha sido una de las dos veces. Siguiente... ¡Y tú, y tú! ¡Espera! ¿Para qué me traigo la raqueta aquí? Queda todo el partido para jugar. Ahí te va a acompañar. Yo me acuerdo que nos decía, cuando empezamos en la escuela, que nos decía Raúl... Poneros las gafas, como jugamos a Olímpica, nos decía, poneros las gafas, la prueba de protección hasta para ver la televisión. ¡Viva! 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 Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder. se ha llevado a otro grande si hombre, solo quería llevarse uno y se ha llevado un par mira, mira, mira otro mira, mira, mira todavía lo gana ¿eh? todavía lo gana yo he dicho que lo va a ganar yo he dicho que va a ganar lo matan yo he dicho que lo van a ganar yo he dicho que lo van a ganar yo he dicho que lo van a ganar es lo que te pasa a tu es como si fueras un árbol mira, mira, mira a cabeza no, porque ve que está el partido delante y no sabe es pegar, todo el rato es pegar es pegar es el problema que hay ¿no ves? yo voy a ganar ¿Vie? Uy, 8-4 oye 8-4 oye no, no porque le está babadía Uw, madre ¿qué le ha quedadoח? no es que tenemos que le ha quedado por todos lados ¿eh? se les ha abierto el tirado Juan el tirado con otro ¡Suscríbete al canal! 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 14 iguales 14 iguales 16 iguales 14 iguales 14 iguales 14 iguales 14 iguales ¡Oh, no! ¡Qué putada! 16 iguales. Último minuto. ¡Oh, no! ¡Hucho! ¡Uy! ¡Hala bien! ¡Uy, vale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pita, hostia! ¿Ha hecho mal o ha hecho buena? ¡Mala, mala! 18-16. Terry, yo también quiero que me des un besito. Si pasa todo eso, ¿eh? No lo has dado a mirarme. Se lo va a echarle. Ya está. ¡Partido! Aplausos.